Con un poquito de azul y un poquito amarillo vamos tirando de arriba hacia abajo haciendo el pinito y la vegetación Y del otro lado hacemos algo parecido pero esta vez dejamos lugar para una cascada Entonces empezamos arriba, vamos bajando en diagonal hasta que se unen los dos bosques Una vez que tenemos el bosque, hacemos las estrellas, mira Cada puntito una estrellita, le ponemos estrellita lentamente por todo el cuadrito Y un poquito más grande la luna Ahora le pegamos para que se aplaste Y ahora hacemos la cascada con un poquito de blanco Simplemente tiramos para abajo y vamos haciendo la cascada, mira Una vez que tenemos la cascada, hacemos el lago Con un poquito de azul la parte de arriba del lago Y con un poquito de verde la parte de abajo del lago Una vez que tenemos el lago terminado, hacemos la espumita y los reflejos Con un poquito de blanco la espumita de la costa y más espuma para la cascada Y ahora como arriba hay una luna, abajo hay un reflejo, es el reflejo de la luna Ahí está más o menos, pero a ver si lo mejoramos un poquitito Ahí ya tenemos un reflejo en condiciones Y ahora hacemos la vegetación del lago Saliendo de la cascada nos vamos metiendo en el lago, haciendo las plantas y las flores Cortamos para que se refleje en el agua Y del otro lado hacemos lo mismo, pero a esta vez le pegamos hasta abajo de todo Y para terminar simplemente lo firmamos con un pincelito negro Y unos matices blancos Esta es la firma chicos, el pajarito Está duro el pincel Vamos a agarrar otro pincel Bueno Hace igual el pajarito El gaviano Y el gaviano Son cuadritos de óleo pintados con los dedos sobre cristal El miemundo de lo mismo